tiempo. Hermano, quiero decirte algo entre tú y yo y los miles de seguidores que tienes. Gracias por devolverme el deseo de la vida. El elixir de la vida del músico es la música, porque el músico no se retira, se vuelve viejo y se muere músico. No te voy a defraudar ni a ti ni a tu público. No tengo palabras. De verdad no tengo palabras. Se los diré en verso. Eléctricos, por favor. Electricidad. Necesito comer el mundo, por favor. Deme tono ahí, pa, 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 pa. Mírame. Ahí tenemos la misma raza y yo que los quiero tanto. Tenemos la misma raza y yo que los quiero tanto. Aquí se nace con salsa y se crece con vallena. Repítalo. Ahí tenemos la misma raza. Se lo hago mejor. Tenemos la misma raza. Cali, por eso te canto. Tenemos la misma raza. Cali, por eso te canto. Aquí se nace con salsa y se crece con vallenato. Dijo Escalona, dijo Escalona. Es una gira. Es Escalona. Dos valles tienen Colombia. Son dos valles sin igual. Dos valles tienen Colombia. Son dos valles sin igual. Uno es el Valle del Cauca y el otro es Valle de un Par. Hoy la suerte me acompaña y hasta recuerdo a Diomedes. El azúcar de la calla la tienen solas mujeres. Ay, la dulzura de la calla la heredas las mujeres. Gracias yo te doy a ti, silvestre Dios te bendiga. Gracias por tenerme aquí, por devolverme la vida. He tenido tantas heridas que ninguna ya me acuerdo. Yo he sido un acordeonero muy golpeado por la vida. Silvestre Dios te bendiga. Y estos son los versos míos. Soy un hombre agradecido. Que la suerte me acompaña. Como el árbol sin sombrío que florece en la montaña. A mí la gente me quiere. Los llevo en el corazón. Un día vine con Diomedes y hoy con Silvestre Dango. Y toqué el mismo acordeón. Que se llevan en el alma. Cali no pierdo la calma. Esta tierra es muy hermosa. Cali que es tierra amorosa. Y Dios me los bendice. Que Cali no es lo que dice. Porque Cali es otra cosa. La única diferencia es esta. Yo lo juro por mi nombre. Todo el mundo me desea. En Cali nacen los hombres. Que se paran donde sea. Yo lo digo con razón. Y ahora tienen que quererme. Y yo me los llevo a ustedes. Prendido en el corazón. Y hasta he mirado el reloj. Son las dos y treinta y seis. Pa' cantar yo soy el rey. Pa' que pase a treinta y siete. Siendo un hombre competente. Que se pase a treinta y ocho. Y aquí me siento sabroso. Y en un verso yo lo haré. Se ha quedado el treinta y seis. Yo que soy inteligente. Si querés llegar a seis. Que a qué esperan a Silvestre. Aplausos para Iván. Aplausos para Iván. Aplausos para Iván. Gracias. Tenemos el tiempo en contra.